La Cámara Nacional de Comercio, con sede en el municipio de Minatitlán, Veracruz, promueve los beneficios de la tablet o tableta Canaco. Un dispositivo, además de las funciones normales de este aparato, posee un software especializado para fortalecer las capacidades administrativas, productivas y comerciales de negocios. Tiene un costo de $1,160 pesos y para adquirirla se tiene que registrar en los próximos días en la Canaco local. Es un dispositivo para, pues ahora sí, el cobro de tarjetas de débito en un momento dado para hacer la facturación, porque esta tablet ya trae un software que está ligado directamente con el SAT y que, pues al final de cuentas, puedan hacer inclusive, la puedan utilizar para hacer la venta de tiempo aire, como punto de venta que podría hacer esta función también. Así que nosotros hacemos una invitación extensiva a todas las empresas o empresarios que estén bajo el régimen de incorporación fiscal para que puedan adquirir este beneficio que se está haciendo a través del INADEM con nuestra confederación y que solo tiene un costo de $1,160 pesos. La verdad, el costo de esa tableta que definitivamente les va a ser de mucha utilidad a todas aquellas empresas que carecen de equipo de cómputo y demás y que de alguna manera les favorece al adquirirla porque van a tener un elemento para poder facturar diariamente. Para TVS Noticias, TVSureste.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!